¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Ya que Cruz Azul no tendrá participación este fin de semana dentro de la Liga MX, pues su partido ante Querétaro se pospuso. Pues bueno, el viernes 27 de enero tendrá un amistoso a puerta cerrada ante el Atlante para no perder el ritmo. Leopoldo Silva, directivo de los Pumas de la UNAM, habló acerca del caso Dani Alves y es que dice que en este momento claramente era lo mejor sacarlo del equipo porque no cumplen ni los valores del equipo ni de la universidad. Aparte de esto, aún no saben si van a proceder legalmente contra el brasileño para que les devuelva dinero que ya le pagaron. Luis Romo, mediocampista de los Rayados de Monterrey, quiere repuntar su carrera y es que después de no tener minutos en Qatar 2022, el mediocampista mexicano quiere sí o sí alcanzar su máximo nivel para estar una vez más en la mirada de equipos europeos y de la selección mexicana. Rogelio Funesmoni está a solo un gol de romper su mejor racha en los últimos dos años en México. Lleva cuatro en este inicio del IMX, anota uno más y con esto romperá el récord, romperá la marca de estos últimos dos años. Nada bueno para que un delantero de la talla de la selección mexicana tenga esta racha, pero ojalá recupere su nivel. El Guacho Jiménez asegura que en Chivas están trabajando día con día para salir de esta situación y es que parece que las cosas no van nada bien, vienen las lesiones, malos partidos, malos resultados y aún con problemas internos como el caso ormeño, que aún no se sabe para quién jugará y si se quedará en Guadalajara. Benjamín Mora le ha pedido a la afición del Atlas que ya olviden a Dio Coca, que claro, hay mucho que agradecerle al director técnico, muchísimo que decir de su buena gestión con el bicampeonato, pero que por favor ya lo dejen atrás, que este es el Atlas de Benjamín Mora 2023 y ellos tienen sus propios objetivos y sus propias metas a romper. Mauro Herg, director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro, asegura que anhelan el momento en el que entre la afición a la corregidora, algo que seguramente para él le ha hecho bastante falta al equipo y también para encontrar resultado. Alejandro Sendejas, extremo de las Águilas del América y que en este momento se encuentra concentrado con la selección de Estados Unidos, juega hoy un partido amistoso con las Barras y las Estrellas. Previo a este, fue consultado en conferencia de prensa sobre si ya tenía su decisión de quedarse plenamente en un conjunto. Las Barras y las Estrellas o el Tricolor. Dice que en este momento solo se concentra en disfrutar eso, el momento con la selección de Estados Unidos y después ya decidirá si va o no con México. Eso no lo dice, pero lo deja entrever. Santiago Baños podría estar saliendo de las Águilas del América y esta sería una buena noticia para los aficionados que desde hace varias temporadas inundan las redes sociales previo a un torneo, a mitad del torneo, a finales de un torneo, pidiendo su salida. Y es que al parecer John DeLuisa lo querría para reestructurar el proyecto en selección mexicana y también en la federación. Así es que ya veremos si se da o no y termina yéndose el directivo de las Águilas. El Tata Martino al parecer tenía problemas con jugadores que militaban en el viejo continente. Obviamente que pertenecían a la selección mexicana. Y es que una fuente confiable cercana al director técnico declaró para ESPN que el Chucky Lozano era un jugador al que no le importaba para nada la selección mexicana. No hacía lo que se le pedía. Cuando lo citaban en Estados Unidos, primero venía a México a visitar a los que él quisiera visitar y después iba a Estados Unidos. Eran jugadores que no cumplían y que tampoco les importaba el tricolor. Luis Montes, mediocampista del Everton de Chile, aseguró que llega a este equipo gracias a que quería buscar nuevos horizontes. Mucho tiempo en Liga MX le hizo pensar que tal vez su futuro estaba fuera del país y obviamente con la extensión que tiene gracias al grupo Pachuca que tiene este equipo, pues bueno, se da la oportunidad de que por ahí termine la carrera. Guillermo Ochoa, hay una historia para reírse. Tal vez no en ese momento, pero ahora que ya la cuenta, pues sí. El portero mexicano en la Gaceta de los Port dijo que estuvo muy cerca de estar o de pichar por el Limpiacos de Grecia, pero que en un día de los inocentes un periódico mexicano dijo que tenía seis dedos, se hizo viral en Grecia y ya no lo quisieron, quisieron cerrar el trato, no quisieron tenerlo más y con esto se cayó un posible pichaje del portero mexicano. Raúl Jiménez, delantero de los Wolves, al parecer tendría más competencia. Ahora sería Micael Antonio, el delantero jamaiquino que ya conoce lo que es competir contra un mexicano, pues jugó con Chicharito en el West Ham United, un jugador probado en la Premier League y que dicen por ahí, lo quieren los lobos por la falta de gol que existe en el equipo. Luis Enrique estaría siendo buscado por la selección de Brasil. El intermediario sería un muy bien conocido Ronaldo en tierras españolas y es que quieren comenzar las negociaciones ya para que se ponga a trabajar en un plan lo más pronto posible. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente miércoles. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.